Música Hola amigas y amigos hoy vamos a preparar unas costillas de puerco con salsa verde y chile de árbol. Si te gusta la receta regálame un like, suscríbete, activa la campanita. Los ingredientes son 1 kilo de costilla de puerco, es tomate, 10 chiles de árbol, laurel, pimienta, aquí hay ajo pelado ya, sal blanca, cebolla, un trozo de cebolla, se va a ocupar. Manteca, yo voy a cocinar con manteca pero igual y se puede cocinar con aceite. Voy a empezar por tostar el chile de árbol. Lo vamos a tostar. Lo vamos moviendo para que no se nos quemen. Nada más queden ahora sí que tostaditos. Ahora sí que el chile es al gusto, le pueden agregar no más 5. Yo le voy a agregar 10. El chile de árbol pica mucho. Deben de quedar tostaditos, no quemados. Ya los voy a retirar. Y ahora voy a tatemar el tomate. Ya está lavado. Y lo vamos a tatemar para después preparar nuestra salsa. Ya está nuestro tomate. Así es como debe de quedar. Con lumbre bajita se ponen a coser. Ya que están así, los retiramos de hora sí de la estufa. Voy a poner acá la cacerola. Y le voy a subir la flama porque la estaba usando baja. Y le voy a agregar manteca para empezar a freír las costillas de puerco. Es al gusto. Le pueden agregar poquita. Ahora sí que es al gusto. Dejamos que se caliente para agregar las costillitas y dejarlas que se frían. Ya están lavadas las costillas. Ya las voy a agregar. Y las vamos a mover. En lo que se fríen, voy a empezar a preparar la salsa. Vamos a mover la pernita que está friendo. Y vamos a agregar el chile de árbol. Son 10 piezas, 10 chilitos. Ajo. También es al gusto. Pimienta. Aquí le voy a agregar un poco. Lo de una cuchara cafetera. Esta está en blanca para quitarle el oxidito al tomate. Y le vamos a agregar el tomate. Le voy a agregar un poco de agua. Para molerlo. Ya está la salsa. Ya nada más vamos a esperar que se siga friendo un poco más. Para después agregársela. Y luego se ve como ya está bien sellada la carne. Todavía le falta que se cocine más. Ya le voy a agregar la salsa. Y le vamos a agregar un poco más de agua. Ahora sí que la que necesite para que se acabe de cocinar muy bien la carne. Si necesita otro vaso de agua, le agregamos más. Le voy a agregar ya las papas. Y ya se las agregamos. Y le voy a agregar unos... Unos aritos de cebolla. Ahora sí que es al gusto. Si no le quieren agregar cebolla, pues no se lo agreguen. Y le vamos a agregar también laurel para que le dé sabor. Y lo probamos de sal cuando ya esté cocinado. Aquí está el laurel. Y dejamos que se acabe de cocinar. Ya están nuestras costillitas en salsa verde. Ya la vamos a servir. Así es como quedó. Ya está bien cocidito. Así de espesita quedó nuestra salsa. Si te gusta la receta, regálame un like. Suscríbete. Activa la campanita.